...para la contra para Blanco y Negros, arma la contra, no lo permite Lucas Sancoche y arma otra vez la jugada de ataque. La vuelven a meter en el área, esperando, vuelve, pasado para Fabián y... ¡Gol! 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 ...el enorme disparo, el enorme zapatazo de afuera del área. Le había quedado y a observarla y a mirarla, mirarlo a Matías Bomba, lo arma, lo ve adelantado y le pega de lejos. ¡Qué golazo metió en el ángulo superior izquierdo!